Bueno, gracias Ingeniero, muchas gracias. Señores, hoy vamos a ver de nuestra realidad, pero a nuestro padre Chiba le gusta un set que nos vamos a servir con las representaciones, porque este grupo que vamos a estar apareciendo en continuación está de manera y yo se te lo voy a bailar porque en 1925 nunca se escuchaba de esta manera. ¡Vamos! 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 con el grito de las chicas que tienen diecisiete años A mi cosa me sacaron de coser Una vez que puedo decir Saben que lo necesito Es felicidad y la herida A mi cosa me sacaron de coser Una vez que puedo decir Saben que lo necesito Es realidad y la herida A mi cosa me sacaron de coser A mi cosa me sacaron de coser ¿ FBI? En la de coser 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 La de coser ¡Gracias! 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 ¡Ai, me mostan ya! ¡Una, con mucha rica ya! ¡Ai, me mostan ya! ¡Una, con mucha rica ya! ¡Ai, me mostan ya! ¡Ai, me mostan ya! ¡Ai, me mostan ya! ¡Una, con mucha rica ya! ¡Ai, me mostan ya! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 En el 88, en el 88, en el 88, ha sonido más el culo que es el tropical. Oscar Rodríguez, el cerebro y su sabor, vengan a su pepe, vengan a este reloj. Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez, el cerebro y su sabor, vengan a este reloj. Oscar Rodríguez. 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 ¡Gracias! Tenemos un servicio social, vemos bien que se perdieron ¿Alguien se le perdieron? No sé quién es la Amazon Ah, ahí está bien El propietario Último tema, señor, es el grupo que paga las mujeres Así que... Hablamos el tema de los niños que nos vamos para volver a empezar Vamos, por tanto, es un saludo que no me llamaron, se llama Provería, sí, vamos a bailar, señores, con esto nos vamos Este saludo va a tenerla proporcionando Ahí con los amigos sonrideros de la preeminación 2014 Así que nos vamos con esto, señores, compadre ¡Suelta, compadre! ¡Combia! ¡Y se aporta la cumbia, compadre! ¡Esa es la promenera de la promenera, compadre! ¡Suelta, compadre! ¡Suelta, compadre! ¡Esa es la promenera de la copia, compadre! ¡Combia! ¡Vamos! ¡Ven aquí para el rey, ¡ven aquí para el rey! ¡Ven aquí para el rey! ¿Ven aquí para el rey? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.